¡Hola, hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Les habla Acefatels por acá y vos por allá. En este video voy a estar jugando a Anelix como siempre, como siempre lo ven, en modo multijugador. Modo multijugador. No carga. No carga, ok. Vamos, carga, carga, carga. Perfecto. Voy a estar jugando acá a... Conquista. Exactamente va a lo grande. Estamos iniciando y yo me maté. Y para colmo es mi amigo. Bueno, mi amigo no, mi compañero. Ponemos esto, A. Esto, K, A. Ahí. Por fin. Y bueno, ahora sí podemos jugar. Vamos a hacer esto. Lo de conquista es rapidísimo. Conquista así de rápido, siempre pam 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 pam. Y ya estamos. Ya tenemos una por ahí. Vamos por acá, así. Así. Perfectísimo. Ole. Mira, ahí está el blanquillo, el blanquillo, amiguillo. Hola. Toma, dale. Pues toma esto. Vamos a agarrar la bandera. Se va el tonto, se va el tonto. Yo lo agarro. Mía, jaja. Victoria. Así es fácil. Es conquista. Así es fácil, así es facilísimo. Ok. Se mete uno que no tiene nombre. Y vamos. Ok. ¿Aquí dónde están las banderas? Yo creo que hay una arriba. Ay, nalga. No me digas. Se me re laggeó. Ok. Vamos. Nalga. ¿De dónde? No le pude dar. Qué lento. Va todo re lento. Aquí viene este. Pam. Vámonos. Rápido. Venga, voy a agarrar la bandera. Voy a agarrar la... Ya tenemos dos, pero... Yo no quiero que la agarre. Bum, bum, bum. No está. Perfecto. Ahí. Y esta también la tengo que... Volver a robar. Perfecto. Ok. Ahora... Vamos. Yo ya estoy re muerto. Yo... Si es que yo... Con esto me puedo curar. Y... Siguiendo. Perfecto. Aquí viene este. Yo... Anda. A la larga. A la larga. Ay. No me digas pisé un panal de abejas y me muere con eso. ¿Quién se muere con un panal de abejas en esta vida? Pero... Pero continuemos. Vamos. Esa bandera es el medio. Pero nosotros tenemos que agarrar la bandera. Ok. Ahí va el compañero. Significando que yo... Tengo que venir por acá y hacer... Bancala. Nalgas adriendo. Nalgas adriendo. Ay. Nalga. Por lo menos aparezco acá. Vamos. Ok. Y mi compañero mató a él. Buen hecho. Buen hecho. Bien hecho. Jetpack. No me fijé como era. Seguro que era normal porque no lo agarro. No. Aquí tenemos que agarrar primero la de arriba. Porque ellos van a aparecer acá. Entonces la de arriba es la primordial. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Aquí viene este. Bancala. No. Nalgas adriendo. Toma. Ay. No. Era. Estaba bien. Estaba bien. Solo que no lo maté por medio aguoso y así. A ver. Está disparejo porque somos dos contra uno. Pero él tiene armas especiales. Tiene. Ay. Casi me mata. Vamos. Rápido. Rápido. A lo mejor. Nalga. Me atreve. Primero agarramos la de arriba. De la de acá. Así. Perfecto. Y ya tenemos un punto de respawn. Ahora. Él va a aparecer acá. Yo lo tengo. Segurísimo. Aseguradísimo. Os va a aparecer y nos vas a matar. A ver si que yo te quiero matar. Bueno. Aparezco. Que aparezco. Me acerco. Me mato. Como debía dicho. Ahora mi amigo se va a encargar de matarlo. Espero que así sea. Y exactamente. Ya ganamos. Así es fácil. El mapa de la ciudad puede ser. Sí. Estamos en el mapa. El mapa de la ciudad. Vamos. Rapidísimo. Así. Rapidísimo. Eh. Mira. Parecía. No me digas. Que se acaba de unir. A lo largo. Ay. 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 Se me retrabó gracias a. Mira. Aquí está la bandera. No me digas. Vamos rápido. Spawn. Vos. Morí. Y. Volvemos a ganar. Jajaja. Victorias fáciles. Ahora en igloos. Igloos es un mapa que me gusta mucho. Ay. Nalgas. No se me re. ¿Por qué pone la bomba nuclear? La bomba nuclear solo lo hace perder. Mira. Aquí está la bandera. Ya perdiste otra vez la partida. Gracias a. Esa bomba nuclear. Volvemos a ganar. Viene. El acantilados. Vamos. Van a ver. Si pone bomba nuclear ya está remuerto. No. Tonto. A ver. Esto sí que puede llegar a ser diferente. Gracias a que la. Bandera. Se puede ir hacia. Abajo. Y después la puede proteger. Con cosas. Ay. ¿Dónde está? Está arriba. Ok. No. Va por mi bandera. Yo voy. Aquí. Babam. Buenísima la que hizo. Yo robó otra bandera. Ok. Van. Bum. Ay. Nalga. No. Ya está remuerto. Adiós. Victoria. Ven. Así ya. Que es que voy a ganar siempre. Bueno. Gracias por ver este video tan cortito. Adiós. Nos vemos. Te bien. O ¡Suscríbete al canal!